¡Adiós! 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 Pero para esta noche quiero presentar el Padre del Amor para todos aquellos que están enamorados y lo que sale en proceso el Padre lo lleve y a aquellos que le dan miedo desazada ¡Vésela! ¡Vésela! ¡Con seguridad! ¡Di-Saaay! ¡Adiós! ¡Adiós! No sabemos de nada, la luz hermosa de todas las ciudades De todo el mundo dice que es un desayuno, así me quiere Me encanta toda la gente, muy bien En tu mojito dice todo que ya ves Es donde quita tu ropa de corazón, como tú quieres Es donde quita tu ropa de corazón, como tú quieres Es donde quita tu ropa de corazón, como tú quieres Es donde quita tu ropa de corazón, como tú quieres Y yo me encanta toda la gente, muy bien Amaré nada de momento y por eso es que yo sueño Que no soy un bonito dueño, soy el dueño de tu dueño Amaré nada de momento y por eso es que yo sueño